Lo que tendrían que hacer es meter en la cárcel a todos los que abusan de ellas, porque de eso no dicen ni pie. Abusan de los que se dejan. Que yo, cuando serví, no me deje. ¿Qué le decís que se dejan? No te metas en lo que no te importa, Carlitos. Pero tú has sido criada, abuela, ¿cuándo? A tu edad. O antes, cuando tenía 15 años. Mis padres me mandaron a servir con unos señores. Y la de veces que tuve que parar los pies al señorito.